¡Aquí está bien Miguel Ángel! ¡Muy bien! ¡Inuad Diego! ¡Gorente! ¡Lóvar Capitania Hashem! ¡Muy bien! ¡Postai Iván! ¡Useguía! ¡Señar Pekao! ¡Muy bien! ¡Saski algo existen, ahimene existen, ahimene existen, ahimene! ¡Amero Díker! ¡Muy bien! ¡Amero Díker! ¡Amero Díker! ¡Muy bien! ¡Amero Díker! ¡Muy bien! ¡Amero Díker! ¡Amero Díker! ¡Amero Díker! ¡Amero Díker! ¡ ledo News Sana! ¡G 這個 nación siempre para allakar! ¡Amero Díkeno, Dyker suena! ¡Ganispey!